¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, York! ¡Se gana, Memo! ¡Tócale! ¡Miren, no toca! ¡Tócale! ¡Baila! ¡No toca! ¡Tú, York! ¡Toca! ¡Baila! ¡Caira, Memo! ¡Yorka! ¿Sabes? ¡Trista! ¡Eso, Yorka! muévele eso muévele hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo brincando brincando una vuelta una vuelta una vuelta bravo estamos moviendo el efecto el poquilín el poquilín el poquilín echa ese sabor hacia abajo hacia abajo hacia abajo brincando 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 vuelta 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 la vuelta la vuelta cerrando la vuelta la vuelta